Ambas personas adultas resultaron con lesiones de consideración cuando impactaron sus motocicletas. Los conductores de los demás vehículos no continuaron su marcha para evitar atropellarlos ya que habían quedado tendidos en medio de la vía. Herrera de 57 años de edad circulaba de este a oeste y aparentemente se cruzó una señal de alto y fue en ese momento que Douglas Garay de 69 años venía en su preferencia y colisionó con Herrera. El señor que salió más lastimado venía de norte, de sur a norte, venía de su preferencia y los que venían de este a oeste pues se tiraron el alto y no pudo evitar el choque y él salió en el aire y se golpeó la cabeza. A pesar que traía el casco de protección, él salió muy lastimado. Venía solo en esa moto roja, eran dos en una sola moto y al parecer andan pues tomados pues, al parecer. Las dos personas fueron atendidas y trasladadas al hospital Escuela San Juan de Dios para ser valorado por los médicos. Mientras que los agentes policiales realizaron las investigaciones de este caso que ocurrió en el sector de La Chiriza. En este li les informó Jairo Leiva.